hola que tal amigos bienvenido a su canal chubi auto motor como lo he dicho este canal no es solo de mecánica de carros en este hemos arreglado motos hemos puesto estéreos hemos polarizado hemos calibrado válvulas de motos bueno en finidad todo lo que se trata de motores pequeños podemos echarles aquí la mano un poquito para que usted mismo lo haga y se ahorre un dinerito viejos porque ahorita la crisis está un poquito difícil pero bueno si usted le pasó esto que se quedó solamente con el cordón y no sabe cómo repararlo y usted tiene una máquina como ésta no les voy a de este poderla decir la marca porque se llama husky warna marna bueno si usted tiene algo similar pero casi todas las máquinas son similares de las que son para jalar ya que vamos a hacer el mismo procedimiento algunas hay que quitarles otras cosas como las más viejitas era un resorte y bueno vamos pero vamos a a cambiar esta aquí en eeuu ya le venden el el cordoncito ya con todo y la otra de esta nueva mire pero bueno si usted quiere usar esta misma no hay problema usted puede usar esta misma solamente hay que sacar el hilo de aquí adentro y ponerle este que este hilo se me hace como más corriente que este pero bueno a mí me trajeron este y es el que voy a poner bueno ahorita vamos a dejar esto para decirles al final cómo es que debe de ser y vamos a empezar a desarmar la maquinita bueno acabo de perder mi desarmador señores pero es uno de estrella que debe quitar un tornillo por aquí y el otro por acá son dos que debe de quitar ya que los haya quitado solamente también tiene un clic aquí que es el que entra por este lado que bueno ya que sacó esto tiene que quitar unos dados 8 que está aquí son 3 1 2 3 quitamos esos tres tornillos y nos va a dar chance a la parte que necesitamos trabajar ok en esta parte muchos vienen diferentes aquí pero éste lleva un resorte bueno aquí le quisieron intentar poner esto de hecho no está bien puesto que esta parte es la que se rompió pero bueno ahí creo que no estaba siendo fuera de cámara pero bueno señores vamos a explicar aquí qué es lo que vamos a hacer en esta si usted tiene una misma como ésta bueno pues lo que va a hacer es esto pero casi como le digo son similares va a tener que quitar esta parte donde lleva un común resorte en este caso este lleva un clic aquí vamos a quitar el clic y ahí viene bueno guardamos el clic por aquí y después quitamos esta parte siempre asegúrese cómo quito y cómo va a poner este lleva un arandela aquí que hace para que haga presión muchas de las veces este es unos plastiquitos que se quiebran que aunque tenga bueno esta parte pero si estos plásticos se quiebran no hace que gire el motor ya que el motor vean esto el motor tiene unas de estas partes aquí esas partes que les mostré aquí esto es lo que agarra el motor cuando usted va a jalar y hace que gire pero si no se quiebran esas partes o algo entonces solamente le va a estar jalando al hilo pero no le van a estar funcionando estas también tiene que hacer lo mismo reemplazarlas miren ya son puros plásticos esto lo hacen como para la verdad si se te quiebra esta parte de aquí o de aquí donde vas en debe de centrarse ahí ya se jodió tu parte tienes que ordenarla toda completa bueno yo quité esas dos partes como vieron y aquí está donde necesitamos poner el nuevo hilo y ven este hilo ya estaba a punto de cortarse bueno de este lado así es como debe de ir el hilo señores ven y luego enrollarlo aquí así pero claro vamos a poner el nuevo pero siempre viendo esta parte vean esta parte que está aquí bueno pues esta parte se la vamos a sacar porque este es el hilo viejo y vamos a poner el hilo nuevo exactamente como viene este ay no mas que esperen porque esta cosa se me se me este bien a ver si la puedo sacar ahi esta listo bueno agarramos el nuevo hilo y lo metemos este por aquí miren para no meterlo todo completo ah bueno tratenlo de meter aquí híjole déjenme ver la otra punta que esta punta no viene muy bien que digamos y listo ahí está la punta bueno a esta punta le va a hacer un nudo así nudo este nudo es para que no no sobrepase aquí vean ya que puso el hilito bueno yo voy a tratar de centrar esta parte le voy a meter el dedo por aquí así y meter esta parte en esta parte de aquí porque esta persona lo doblo y y lo dejo mal pero yo creo que el de ustedes no debe de tener ningún problema ya que no debe de ay no debe no se no me estan viendo no deben de tener ningún problema ya que pues simplemente cuando lo quitan eso es lo que pasa se quedan así como en la misma forma ahí están vean bueno lo lo siguiente ahora es este poner el cordón bueno vean le estoy dando unas cuantas vueltas para el cordón hacia el hacia que hacia el resorte el resorte me está se está comprimiendo adentro entonces ya voy a empezar a meter el cordón lo subo un poco y voy metiendo el cordón así así ahí va el cordón bueno ahí le hizo falta entonces vamos a tener que darle vuelta más sacamos el cordón sacamos el cordón damos vuelta hasta que el cordón quede ya en una donde se tenga que recorrer así ahí va lo alzo un poquito y ahí voy lo voy metiendo lo voy metiendo lo voy metiendo ahí y fíjense lo que voy a hacer ahora es meterlo la punta lo voy a meter hacia el hoyito que está acá allá por aquí lo voy a meter por aquí lo voy a meter y lo saco hacia este lado como a mí me trajeron la parte nueva pues le voy a poner la parte de la parte de esta nueva si en su caso este hilo me quedó un poco largo si en su caso les pasa lo mismo hagan esto otra vez y denle más vueltas pero siempre sacando el hilito este déjenme buscar con que sacar este hilo bueno vamos a sacar este hilo con este mismo este con el mismo usé el mismo de este entonces van a darle una otras dos vueltas más otras tres vueltas más como usted vea yo le estoy dando tres vueltas más y listo ahora sí se va a enrollar como debe de ser ahí va no lo voy a tratar de soltar porque si no se le va a enrollar todo pero ahí está miren esta ahí está súper bien ya que aquí la parte de la máquina tienes que estirarla bueno después de aquí para poder poner este pues bueno vamos a poner vamos a meter por aquí y le vamos a hacer un nudo así 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 y ahí está bueno usted sabe jala ella regresa jala y regresa listo ponemos todo para atrás que vienen siendo las estas estas traen una figura ven siempre ponganla con la figura hacia como va y tiene 2 2 pines arriba digámoslo así y listo y listo esta también tiene 2 entradas para que ella juegue aquí con los 2 pines que van aquí y tratarla de poner como va ahí ven para que haga eso cuando lo 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 gire ellas se abren y salen déjenme las pongo bien porque no están bien ahí están ahora sí debe de estar jugando bien para que ellas entren mire aquí también se me zafó esta entonces cuando usted apachurra ellas salen y ven debe tener ese movimiento y ya por último ponemos en esta parte pero si esto es importante eh para que haga esto y cuando regrese ya se meten ven y listo vamos a ponerla en la máquina y ponemos en la máquina esta como les digo es larga es hasta por aquí así vean esta esta larga hasta acá pero muchas máquinas lo tienen junto tienen junto esta parte aquí entonces siempre trate de que este déle más más vueltas para que quede constante y ya quede aquí pero esta máquina no esta máquina la trae por aquí creo para que tú la puedas jalar desde arriba desde acá arriba para que la puedas jalar desde acá arriba y así ya pero bueno vamos bueno yo creo que la atornillada ya es lo más fácil son solamente estos tornillitos apretarlos son tres y ya que puso los tres tornillos estos sigue con la tapa de aquí y los otros dos tornillos son de estrella que yo perdí mi desarmador pero ahorita lo voy a encontrar y ahorita vemos para hacerla prender perdón a ver si la cámara me da chance ya que no tiene este no tiene batería a ver si me da chance de terminar el video ay no me quiere soltar esta no se les olvide meterla ay esta parte no les olviden meterla primero después ya listo ya encontré mi desarmador de estrella ponemos los dos tornillos que hacen falta el otro por acá y listo miren esta parte es la que yo les digo a ver si me dan chance que esta va hasta acá entonces yo aflojo aquí a ver si se alcanza a ver creo que sigue aquí estoy aflojando esta parte de aquí para poderla meter aquí y lo voy a apretar y listo ahí esta vamos a ver si calma listo señores espero que les haya servido este video no olviden suscribirse si no lo están me harían un favor nos vemos en la próxima Dios me los bendiga recuerde ser humilde y sencillo que todos vamos por de mismo bendiciones cualquier pregunta comentenme que a todos les dejo un corazón o les comento el comentario si no lo se realmente les pongo saben que disculpen no no entendí o no se la pregunta así que nos vemos en la próxima Dios me los bendiga bendiciones para todos boom